Yucatán y Campeche se ubican entre los siete estados de mayor incidencia de cáncer de colon y recto. En lo que va del año ya se detectaron 23 casos y en lo que refiere a Yucatán ocupa el segundo lugar de causa de muerte y a nivel nacional es el tercero, únicamente superado por el cáncer de pulmón y en las mujeres el cáncer de mama. Por tal motivo, el Instituto Mexicano del Seguro Social orienta sobre esta patología y destaca la importancia de realizarse chequeos médicos preventivos con el objetivo de detectar oportunamente este padecimiento. El jefe de la División de Oncología de la Unidad Médica de Alta Especialidad en Yucatán, Antonio Polanco Saldívar, indicó que el cáncer colorectal es el que se origina en el colon o en el recto. Generalmente inicia con el crecimiento de tejido o de un tumor al que se le llama polipo. Al principio, este padecimiento podría no generar síntomas y por esta razón se recomienda realizarse chequeos médicos preventivos, mínimo una vez al año. Reconoció que como en la mayoría de los cánceres, se desconocen las causas que provocan la enfermedad. Sin embargo, existen algunos factores de riesgo que pueden incrementar las posibilidades de padecer cáncer de colon, como el consumo de dietas ricas en grasas de origen animal, dietas pobres en fibra, sedentarismo, sobrepeso, obesidad y afectaciones intestinales inflamatorias. ¿Y tú ya te checaste?